Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y bueno, sí, sí Ya sé que habéis visto en el título De que me voy Del Morecambe, adiós Morecambe No sé qué coño habré puesto, pero bueno Lo importante es que, bueno, yo creo que Ha acabado una etapa en Morecambe Yo creo que ya ha acabado una etapa, porque Yo creo que ya ganando la Champions Aunque no haya ganado la Premier, pero ya Como que me falta la motiva La motiva Sao, Sao, Sao La motiva Sao, eh, no sé vosotros Qué pensáis sobre esto, quiero que Me dejéis en los comentarios De la Vega me lo quiero llevar a mi nuevo equipo Luego también, otro Jugador que me quiero llevar Es Clark, que tiene 87 de media y es una auténtica Bestia, vale, aquí tenemos Equipos de España, chicos, Girona no, porque ya Lo escogí el año pasado, por lo tanto pues no me acaba De, bueno, de convencer, ya lo tuve Getafe, ahí tenemos al Getafe, tenemos al Villarreal ¿Vale? Tenemos al Sevilla No me jodas, el Betis Con Lewandowski Y tiene 106 millones de euros Para traspasos Bueno, pues estas son las opciones Voy a Escoger al Betis Me voy al Betis, chicos Bueno, lo que voy a hacer ahora, chicos Es un poco de trampa, ¿vale? Vamos a hacer, no, por aquí no Vamos a ver una plantilla ¿Vale? Y nos vamos a plantilla Voy a hacer un poquito de trampa Sí, lo reconozco, chicos Hay que hacer de vez en cuando Pues estas cosas para que Porque el Betis tampoco es que haya Vaya muy sobrado de dinero, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno De la Vega Negociación contractual Vamos a, chicos A renovarlo, ¿vale? Importa de mierda, ¿no? Eso no va a funcionar Ya lo sé de la Vega Es que me he equivocado Vamos a ponerle clave Cinco años Perfecto, cinco años No pasa nada Cinco años Pero bueno, voy a pagar tu cláusula De un euro Y te voy a fichar No hay ningún problema, niño Ah, cláusula de... Ay, me pide una cláusula Y yo le voy a poner un euro Ahí estamos ¿Me aceptas o qué? Yo creo que... Yo creo que está bien, ¿no? A ver A ver, a ver ¡Claro! Es una cláusula de restricción Esto lo tienen que mejorar en FIFA De verdad, ¿eh? Porque no puede ser Que me pidan Ciento treinta y pico millones de euros De cláusula Y luego yo le ofrezca un euro Y me diga Pues claro Está muy bien Pero qué coño ¿Qué le pasa al FIFA, hombre? Bueno Pues vamos allá, chicos Es una puerta justa Mi cliente está satisfecho con ella Quiero formar un super betis Y lo que vamos a hacer Es juntar A Lewandowski Con Claire Y con De La Vega Eso puede ser la polla Bueno, ahí está Que está cobrando 500 euros Bueno, si lo ofrezco bien No me voy a aceptar, yo creo Bueno, vamos a ver, chicos Aceptar, clave Perfecto Sí, sí Y quiero verlo Quiero ver lo de la cláusula Es lo más importante Por mí Vamos, 5 años Acepta, Claire 5 años Venga Es una estrategia solamente Vamos a preparar una cláusula Sí, un euro No Un euro Vamos a meterle un euro Bueno, para todos los que me decíais ¿Cómo se hace eso del euro? De la cláusula y todo eso Bueno, pues ya lo estáis viendo ¿Eh? Si queréis fichar a un jugador Por el cual le habéis cogido cariño Y ese tipo de cosas Venga, vamos a ponerle 2 euros 2 euros Ahora que nos va a aceptar Dos euros Ahora que nos va a hacer Venga, 2 euros Para el Para el plátano de la mañana Y para el café con leche Venga Vamos allá 2 euros Como no me acepte, tío Le pego, eh Para ganar una pelea Muy fácilmente El primero La patadita del tibre Le mueves así el pie Y cuando esté distraído Vale, muy bien Suena razonable Está muy bien Vamos a aceptar todo lo que nos pide Porque igual, ¿pa' qué? Si no, no va a quedarse más tiempo En este, eh En Morecambe Le deseo todo lo mejor a Morecambe Eso sí, eh Es lo más Very important Ah, es que es buenísimo Me encanta Uf, me toco hasta el pezoncillos Vamos a, vamos a Vamos a ponerle también Negocesión contra actual Es que a mí y ya está ¿Vale? Solo estos tres jugadores Nos ofrecen el puesto De entrenador Del Betis Viva el Betis Viva el Betis Vamos a irnos al Betis Y vamos A iniciar un nuevo proyecto Nunca se arrende Tenemos claro que su liderazgo Puede ser clave Bueno, chicos Estamos muy bien Sabemos leer Y eso es lo que importa Bueno, venga Fuera de coñas Nadal confirmado Como técnico del Real Betis Firmando el contrato Ahí lo tenemos Pim, pam Eso es Y ya estamos En nuestro nuevo club Chicos El Betis Tiene a Lewandowski Con 80 de media Y tendrá una edad Ya de 40 36 Está en sus últimas Bocanadas Eh A Milik 87 de media Tiene 30 años Luego tenemos A Canales En el centro del campo Junto con Coque Coque Está Coque Jugando Coque En el Betis A Koukoukou A Koukoukou Politano Por la derecha Y luego tenemos A Firpo Junior Firpo Pedazo de crack Por la izquierda Chicos López En la portería En la portería Con 87 de media Luego en el banquillo Ostia Venteke Tello Venteke Berardi Jefferson Martínez 17 puntos Acaba de empezar La temporada Por lo tanto Está tercero 17 puntos El Betis Ahí está Negociar Compra Tiene un valor De 66 millones De euros Pero Como yo soy guay Pues vamos a pagar 2 euros Y pagar Y no negociar Con el club Directamente Claro Delegar negociación Vamos a delegar Y ya estaría ¿No? De la vega Negociar la compra Sí pagar Y no negociar Con el club El euro Que hemos Delegar Perfecto Cobra 70 mil Bueno Lo voy a ofrecer El mínimo 110 mil Yo creo ¿No? Para que no me rechace Básicamente A ver ¿Qué me dice? Es una oferta justa Perfecto Yo creo que lo he ofrecido Demasiado Hay muchos medios centros Ostia Varela Varela 89 de media No lo había visto Varela Madre mía Chicos Varela Ojito a Varela Con 89 de media Bueno Bueno Tenemos a Tello También de media izquierda Que puede ser Los institutos de la vega Ostia Este equipo Este equipo Me encanta Chicos Salvo algunos Que voy a quitarme De encima Mira fijaos Octavio Cortés Vamos a buscar Con este 4 millones de euros Me va a costar Este brutal ojeador Y montamos Una red de ojeadores Chicos En España Bueno Vamos a ver Que me encuentra A ver si me encuentra Nuevo Castañeda Y vamos a buscar Un jugón En Argentina Vamos a ver Que me encuentra En Argentina Chicos Jugón Pues ojalá Que podamos Conseguir algo Con el Betis Chicos Estoy emocionado Estoy ilusionado Con esta nueva etapa Copa de España Vamos a ver Si podemos hacer Del Betis Un equipo Campeón Y bueno Ostia Voy a jugar En el estadio Del Betis Ostia Que pasada Que pasada En el Benito Villamarín Chicos Espero que os guste Muchísimo Esta nueva andadura De Tomeu Nadal Con el Betis Este quien es Bueno Pues van a debutar En España De la Vega Klerk Y Schiavi Y aparte Me hace mucha ilusión Ver al Lewandowski Con la camiseta del Betis No está jugando Champions El Betis Estaba en Europa League Pero devolver al Betis A donde se merece Que es jugar la Champions Eso va a ser un reto Mira Traspaso de Morecambe Klerk Por 2 euros A lo mejor Muchos de vosotros Me diréis Oye Pues de la Vega Merecía ya estar en un grande Al igual que Klerk Bueno 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 Chicos Esto no pasa nada Porque ahora Vamos a ir mucho más rápido Ya Que ya estamos finalizando FIFA 19 Siendo más variado ¿No? En el contenido Y probando nuevos equipos Nuevas ligas Y todo eso Chicos Uy Verardi Que dentro está Verardi ¿No? Ahí está Verardi La puede poner Verardi Atención Uy Buscamos ahí a Lewandowski Que se quiere retirar En el Betis ¿Eh? Lewandowski Fue llegar a A Sevilla Y enamorarse de la ciudad Y de su gente Por eso Ha decidido Acabar su carrera Aquí Chicos En el Real Betis Balompié Un equipo con historia Venga Klerk Hombre La verdad es que estamos sufriendo Venga Recupera de la vega A ver Recibe Lewandowski Lewandowski Conectando con de la vega Bueno Atención Al otro lado Uh Que balón Que balón Más bueno Atención Klerk 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 Se puede hacer un hombre Klerk Bueno Bueno Impresionante Impresionante Klerk Ahí está Atención Lewandowski Bueno Que golazo De Lewandowski Como le ha puesto En la escuadra O sea No se le ha olvidado Definir a este hombre Este hombre Tiene un cañón En su pierna Y la primera Que ha tenido La ha metido Buah Como ha entrado Ese balón Por toda la escuadra Menudo killer Menudo matador Y de la vega Que está muy contento De jugar Al lado De Robert Está muy contento Y ahí tenemos Primer gol En la copa De España De Robert Lewandowski Que con su antiguo Entrenador Lewandowski No era titular Uh Que golazo Que golazo Me ha metido En Malaga ¿No? Hemos conseguido Ganar Con gol De Lewandowski Con gol De Klerk Un Betis Que empieza Muy bien La verdad Un Betis Que empieza Ganando Eso es lo más importante Mi nueva andadura En el Betis Voy a hacerla así A partir de ahora Un mes estaré Con un equipo Otro mes Bueno no De mes en mes no Quizá Pues no sé Estaré Dos semanas Con un equipo ¿Vale? Subiré vídeos De ese equipo Y luego quizá Me vaya otro equipo Y pruebe ¿No? Entonces Pues iremos variando Y a ver si Se os mola ¿Vale? Para ya En este caso Finalizar FIFA 19 Que ya sabéis Que le queda muy poco A FIFA 19 ya Dentro de poco Ya empieza todo lo de FIFA 20 Así que Que bueno Básicamente Lo he hecho por esto ¿Vale? Intentar conseguir la Champions Con los equipos Con los que esté Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludito Y si queréis el nuevo capítulo Me lo dejáis en los comentarios Y me apoyáis el vídeo Con un like muy importante Así que nada Hasta la próxima Chao amigos Chau Chau Spenu Chau 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 ¡Gracias!